Hola, esta es la unidad 8, expresiones con números y monedas. ¿Entiendes la expresión montar un número o un numerito? Significa que una persona está actuando de manera exagerada y escandalosa, llamando la atención de todos los que están a su alrededor. ¿Sabes cuál es su origen? Viene del mundo del circo, donde el número significa la actuación que forma el espectáculo, que es el momento en que se llama la atención de los espectadores, del público. Por tanto, si alguien monta un numerito es que está llamando la atención, aunque sea de forma negativa, porque está formando un escándalo. Como todos sabemos, por suerte o por desgracia, el dinero es una parte fundamental en nuestra vida. Por tanto, la influencia del dinero en la lengua y, sobre todo, en su vocabulario es importantísima. En esta unidad veremos algunas de las expresiones relacionadas con los números y monedas, que esperamos que te sean útiles cuando te encuentres dentro de un grupo de gente nativa que hable español. ¿Has oído la expresión de nadie da duros a cuatro pesetas? Bueno, primero de todo, ¿sabes qué son las pesetas? Te lo explico por si acaso. La peseta era la moneda que se usaba en España antes de la implantación del euro en 2002. Los españoles tuvimos que acostumbrarnos al cambio de la moneda. Recuerdo que al principio era un poco lío, pero sin darnos cuenta empezamos a manejar el euro como si lo hubiéramos usado toda la vida. Bien, pues volviendo a la expresión de nadie da duros a cuatro pesetas. Es una expresión que nos indica que si algo tiene su precio, ningún individuo racional nos lo ofrecería sin obtener un lucro económico, o al menos sin perder dinero por ello. En resumidas cuentas, nadie regala nada. El duro era una moneda de cinco pesetas, ni más ni menos. Entonces hay que desconfiar de las ofertas y regalos que hacen algunas empresas o comercios. Por ejemplo, un viaje a Grecia por solo 20 euros. Yo no me friaría de esta oferta. Nadie da duros a cuatro pesetas. Hay algunas expresiones más con la palabra peseta, como por ejemplo, mirar por la peseta o ser un pesetero. Si quieres saber qué significan, no te pierdas esta unidad. ¿Sabías qué significa faltar el canto de un duro? Esta expresión indica que falta o ha faltado poco tiempo para que algo suceda o que no hemos conseguido algo, pero hemos estado a punto de conseguirlo. ¿Pero qué es el canto de un duro? Pues es el borde de la moneda. Como el duro era de poco valor, su canto o borde tampoco se consideraba de gran tamaño o superficie. Tal y como hemos explicado en el apartado de las pesetas, el duro era una moneda de cinco pesetas, previa al euro. Veamos un ejemplo con esta expresión. Nos ha faltado el canto de un duro para ganar el premio. ¡Qué pena! Hemos estado a punto de conseguirlo. Hay muchas más expresiones con la palabra duro. Entre ellas podemos mencionar no valer un duro, que significa no valer nada, no tener un duro, que significa no tener dinero, y costar o valer cuatro duros, que significa costar o valer muy poco. ¿Cuántas veces habré escuchado la expresión he decidido que voy a empezar de cero? ¿La has oído alguna vez? Empezar o comenzar desde cero significa volver a empezar, olvidando o dejando a un lado todos los esfuerzos que hemos hecho anteriormente. He decidido que voy a dejar mi casa, mi trabajo, mi ciudad, y me voy a ir a vivir a Latinoamérica. Y voy a empezar desde cero. ¿Has empezado de cero alguna vez en tu vida? Vamos a ver otra expresión, esta vez negativa, porque la usamos para criticar a alguien o a sí mismo. La expresión es ser un cero a la izquierda, y significa que una persona no vale nada, que no tiene importancia. Por ejemplo, tenéis que dejar de tratarme como si fuera un cero a la izquierda si queréis que siga trabajando con vosotros en este proyecto. ¿Sabes de dónde proviene? Te invito a investigarlo, pero te voy a dar una pista. Posiblemente esta expresión tiene su origen en las matemáticas. Aquí lo dejo. Estoy más sola que la una. ¿Sabes qué significa? ¿Estás pensando por casualidad que tiene alguna conexión con la hora? O sea, con la una. Pues no, no se refiere a la una como la hora. Te voy a contar el origen de esta expresión que usamos con tanta frecuencia. Su origen lo encontramos en el País Vasco de finales del siglo XIX, en las elecciones locales de Ondarreta, en Guipúzcoa. Resulta que un tal Iñaki, popularmente conocido como la una, decidió presentar su candidatura a la alcaldía de su pueblo natal de manera independiente, sin afiliarse a ningún partido político. Todos sus rivales, en cambio, ya habían pactado cómo repartirse el poder fuera como fuera la votación, por lo que la intención era dejar a la una fuera de juego. La expresión más solo que la una comenzó a utilizarse de manera despectiva contra el pobre hombre, que además decidió adoptarla como su eslogan de su campaña para subrayar su carácter independiente. Pero lamentablemente no le sirvió para conseguir ser alcalde. De ahí estar más solo que la una. La una. Qué interesante, ¿no? La verdad es que me gusta comprar verduras y frutas frescas a menudo y como tengo una familia tan grande, necesito ir muchas veces. ¿Qué crees que significa cada dos por tres? Pues significa frecuentemente, a menudo, algo que se hace de forma repetida. Te preguntarás cuál es su origen. Pues bien, existen diversas teorías, no habiendo ninguna así definida, pero sí son varias las hipótesis, tres de ellas siendo las más populares. Te las cuento. La primera dice que tiene su origen en las matemáticas, ya que desde siempre ha sido habitual utilizar los números y las operaciones aritméticas, sobre todo las multiplicaciones, en diferentes situaciones del día a día, como por ejemplo el 2 por 3, como equivalencia a frecuencia. La segunda posiblemente provenga del hecho de la probabilidad estadística de que un hecho se repita frecuentemente, o sea, que algo suceda dos de cada tres veces. La tercera podría provenir del mundo del baile y más concretamente del cha-cha-cha, un ritmo cubano que surgió a mediados de los años 50 y que se hizo inmensamente popular entre la juventud de la época. A quien le guste bailar y sepa cómo funciona, se trata de seguir el compás que marca un, dos, tres, cha-cha-cha, un, dos, tres, cha-cha-cha, y así repetidamente. ¿Con cuál de las tres hipótesis te quedarías tú? Mañana va a llover mucho y hará mucho viento y pasado mañana, tres cuartos de lo mismo. Otra vez lluvia y viento. ¡Qué rollo! Ser tres cuartos de lo mismo significa que algo es casi lo mismo o prácticamente lo mismo. Los tres cuartos es el 75% de algo, lo cual está muy cercano al 100%. Así que mañana fijo que llueve. Hay muchas expresiones más con el número tres, como por ejemplo, buscarle tres pies al gato, hacer de lo fácil difícil. A la de tres se empieza en el uno y antes de llegar al número tres debemos realizar algo. Por ejemplo, vamos a levantarnos ya a la de tres, una, dos... Te doy tres es un ultimátum que se usa mucho con los niños pequeños. Quien lo escucha debe atender a la petición antes de que quien lo dice cuente hasta tres. Por ejemplo, te doy tres para que te salgas. Una... ¿Sabes alguna más? Ser más chulo que un ocho es una expresión que se usa para describir a una persona que tiene cierta gracia. Es un poco arrogante o que va bien vestida. Depende mucho del contexto. ¿Sabes cuál es su origen? Se relaciona con el Madrid del siglo XIX, donde los chulapos y chulapas eran personas de clases trabajadoras que vestían un traje tradicional en el día de San Isidro y se subían al tranvía de la línea 8 para ir a celebrar esta fiesta. Los vagones del tranvía se llenaban de madrileños vestidos con su traje típico, clave de la solapa incluido. Y lo mismo pasaba con las mujeres, todas bien dispuestas, con sus inconfundibles mantones. Todo un espectáculo. Esta fiesta se sigue celebrando hoy en día. Si tienes ocasión, escápate a Madrid. Aquí te dejo un par de ejemplos para que practiques. María del Carmen se ha puesto su mejor vestido y va más chula que un ocho. Es la estrella de la verbena. Mi jefe me respondió de manera muy arrogante. Este hombre es más chulo que un ocho. Nadie lo aguanta. Cuando llegues a casa, te voy a cantar las 40. Me han llamado de la escuela y me han dicho que lleva semanas sin ir a clase. Cantarle las 40 a alguien significa regañar o echar una bronca o reprimenda. Tiene su origen en el juego español de cartas que se llama el tute. En este juego, quien cantaba las 40 era quien obtenía las cartas de más valor y se usaba esta expresión para amenazar a los otros jugadores con la posibilidad de lograr ganarles. ¿Sabes cuál es su origen? ¿Te gusta jugar a las cartas? ¡Vamos allá! Vale, hay un juego de cartas español que se llama el tute y gana el jugador que consigue más puntos. A cada carta se le asigna un número determinado de puntos. Las cartas que más puntos tienen son el caballo y el rey y por lo tanto, cuando uno de los jugadores consigue las dos cartas, gana 40 puntos. En este momento, el jugador tiene que cantar los puntos para informar a los demás jugadores. Cantar en este contexto significa decirlo en voz alta. Para los jugadores es una amenaza que alguno de ellos les cante las 40. Significará que han perdido. ¿Qué te parece? No hay mal que 100 años no dure es una expresión que uso con frecuencia porque me gusta pensar que cualquier problema que tenga no va a durar mucho, no va a durar 100 años, por ejemplo. Es muy útil para consolar a las personas que están pasando por un mal momento y se les anima dándoles la esperanza de que en algún momento o algún día sus problemas van a acabar. Por ejemplo, la podemos usar ahora en medio de esta pandemia para consolar a los que lo lleven peor, para darles ánimos. No te preocupes, muy pronto saldrá una vacuna para el o la COVID-19 y ya podremos volver a la normalidad. No hay mal que 100 años no dure. Te he dicho 20.000 veces que no dejes la leche fuera de la nevera. Por tu culpa, cada día tenemos que comprar una nueva. Te he dicho 20.000 veces significa que alguien ha dicho una cosa muchas veces y que está cansada de tener que repetirlo. Se suele usar cuando la persona está enfadada con alguien, a quien ya ha advertido en muchas ocasiones de que hiciera o no algo. Es algo muy típico cuando eres pequeño o adolescente y tus padres te dicen una y otra vez lo mismo. Obviamente 90.000, pero casi. ¿Tienes alguna expresión similar en tu idioma?